Muy buenas tardes compañeras y compañeros de la Escuela de Administración y muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue por ONUnet. Para hoy tenemos un tema sobre el desempleo en Costa Rica, un problema estructural o coyuntural, que nos va a presentar la Máster Roxana Morales Ramos, economista de la Universidad Nacional. Este es un tema que ya fue expuesto también a los medios de comunicación la semana pasada, si me equivoco. La dinámica que vamos a seguir en este Café Académico es, como el de siempre, ella nos va a exponer el tema y luego de su exposición vendría la parte de preguntas. Mientras tanto, el señor Gustavo Amador va a hacer una breve presentación del tema y la expositora. Muy brevemente, porque aquí lo importante es recibir la exposición, la ponencia de la Máster Morales Ramos. Decirles que Roxana Amar Morales es coordinadora e investigadora del proyecto observatorio de la coyuntura económica y social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional desde el año 2006 hasta la actualidad. Ha sido asistente a la dirección y editora de la revista Economía y Sociedad de la Escuela de Economía, del 2006 a la actualidad. Es profesora universitaria de diversos cursos en la Universidad Nacional de Macroeconomía, Economía General, Cuentas Nacionales. Profesora de la práctica supervisada. Es profesora productora del programa Radial Observatorio de la Economía, que se transmite en la frecuencia 96.7 de la radio universidad. Expositora de alrededor de 90 conferencias públicas y conferencias de prensa en diferentes foros de análisis económicos y sociales. Tiene cerca de docenas y media de publicaciones. En 2014, Iniquidades Socioeconómicas y Laborales de Género en Costa Rica en el periodo de 2013, Diagnósticos y Propuestas. Iniquidades Socioeconómicas y Laborales de Género en Costa Rica, una ponencia con el doctor Henry Morales. Perdón, Henry Mora. Henry Mora tiene estudios tales como Tendencias del Empleo en Costa Rica en el periodo de 2010-2013, Fortaleza y Servilidades. Equidades Socioeconómicas de Género en Costa Rica, Avances y Retos y Desafíos. En fin, Roxana es una experta en el tema, que ha estado dándole seguimiento de la posición que tiene en el observatorio de la coyuntura económica, de cómo marcha el empleo en Costa Rica. Para el programa de recursos humanos, para la carrera de recursos humanos, es un tema válido, fundamental, que estamos trabajando desde diversos cursos. Estamos preparando a estudiantes para que vayan al mercado laboral con mayores capacidades, con mayores competencias, en fin. Vamos, Roxana, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan por Onda UNED también. Buenas tardes, muchas gracias, don Gustavo, por la presentación y por la invitación a la Escuela de Administración. Bueno, agradecerle por esta oportunidad de presentar resultados de investigación que hacemos en la Universidad Nacional a través del proyecto observatorio de la coyuntura. Como se mencionaba, esta presentación fue presentada en conferencia de prensa la semana anterior. El objetivo es hacer un análisis sobre la situación del empleo en Costa Rica y determinar si hay problemas estructurales o coyunturales. La idea de la presentación es ir determinando si efectivamente hay problemas estructurales en la economía que afectan el empleo o si hay problemas coyunturales. Vamos a ir viendo poco a poco esta presentación. Por cuestión de tiempo voy a limitar un poco, o más bien me voy a saltar algunas diapositivas. Este documento queda disponible para ustedes, ¿verdad?, a través de la Escuela de Administración o a través de la página del proyecto observatorio de la coyuntura, que también tenemos en la Universidad Nacional. Este documento ya se encuentra en línea y pueden descargarlo a través de internet. Vamos a ver, para nosotros es importante determinar, bueno se ha hablado mucho del problema del desempleo en Costa Rica y sabemos que hay un problema grave de desempleo. Hay muchas personas que no tienen empleo, pero no solamente de desempleo, sino de calidad del empleo. Cuando hablamos de calidad del empleo vamos a ver datos como por ejemplo el subempleo, que significa personas que quieren incorporarse al mercado laboral, se incorporan pero tiempos parciales, es decir, van a trabajar alguna jornada de tiempo inferior a 40 horas, quisieran trabajar más y no logran conseguir más empleo. Muchas de ellas son actividades informales. De hecho los indicadores también nos muestran crecimiento importante en el empleo informal en el país. Entonces vamos a ver que hay un problema importante en el empleo, en la búsqueda de empleo, en la calidad del empleo. Hay diferencias, hay brechas, vamos a ver brechas por género, por sexo, por edad, por nivel de calificación, brechas en ingresos a través de los indicadores que se determinan, principalmente por la encuesta continuo de empleo, que es una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo, cuyos datos los publica en línea. Y bueno, a través de esos datos nosotros lo que hacemos es analizar la información que se presenta con esta encuesta. No aportamos información diferente de la encuesta continuo de empleo, son datos que están disponibles. Lo que hacemos es analizar los datos y analizar las tendencias. Entonces vamos a ver, este documento presenta algunos, bueno tiene varios apartados. No me voy a concentrar en los primeros, sin embargo vale la pena mencionar los cambios en la estructura poblacional del país. ¿Qué significa esto? Que la población está envejeciendo. Cada vez tenemos una población adulta que representa o tiene mayor peso dentro del total de la población, mientras que la tasa de crecimiento de la población joven no es tan grande como la tasa de crecimiento, o más bien el crecimiento del porcentaje de población adulta. Esto sin duda va a afectar y afecta la economía, afecta la estructura también de ingresos de los hogares, porque muchas de estas personas van a pasar a formar parte de lo que se llama fuera de la fuerza de trabajo, o sea a través de sus pérdidas de empleo, ¿verdad? Por la edad, a través de las pensiones que van a ocupar del régimen, van a hacer más uso de los recursos de la caja, mientras que van a haber menos jóvenes cotizando al sistema de seguridad social. Si tenemos también un problema de informalidad, vamos a tener que hay jóvenes que están trabajando, pero tampoco están cotizando, y cada vez se hace más necesario el uso de recursos, no solo de la caja costarricense de seguro social, sino también a través de pensiones, a través de ayudas sociales, vamos a ver régimen no contributivo, o las personas que van a también hacer uso de las pensiones por las cuales han cotizado a través de sus años. Y bueno, esta estructura y cambio de estructura poblacional también va a tener un impacto sobre el empleo y sobre la estructura económica del país. Entonces solamente mencionar esto con respecto a la estructura de la población. Luego vamos a ver algunos datos sobre el mercado en general, el mercado laboral. Tenemos el empleo formal, que estos datos del empleo formal, lo que realizamos es un estudio a través de indicadores que publica la caja costarricense del seguro social. ¿Por qué incluimos estos datos y no solo los de la encuesta continua de empleo? La encuesta continua de empleo es una encuesta reciente, a partir del tercer trimestre del 2010 tenemos información, antes no tenemos información trimestral de empleo, y en el caso de los datos de la caja tenemos información del 2006 a la actualidad. Entonces lo que nos interesa ver un poco es los problemas estructurales y el cambio en la estructura del empleo, a partir, recordemos que entre 2008 y 2009 Costa Rica pasó por una crisis, ¿verdad? O más bien tuvo que hacer frente a la crisis internacional y hubo una pérdida importante de empleo y desde ese momento la economía ha sufrido transformaciones importantes y el empleo también. Entonces queríamos utilizar esos datos para ver un poquito más atrás del 2010 los indicadores y por eso se presenta el empleo formal a través de los datos de la caja. El empleo informal los publica la encuesta continua de empleo, que también hay bastantes indicadores para rescatar. Brechas regionales, evolución de ingresos, en las encuestas también se publican datos sobre ingresos para ver cuál es la evolución según diferentes sectores o por sexo, por regiones, entonces es importante también tener información sobre ello. Algunas características de la fuerza de trabajo desempleada, que aquí lo que nos resulta importante es determinar de la población desempleada cómo podemos resolver el problema del desempleo. Para poder resolverlo tenemos que conocer a esos desempleados, ¿verdad? Entonces esta información de las características de la población desempleada actualmente nos va a dar una idea de cuáles son las políticas de corto o mediano plazo para poder aplicar y resolver un poco el problema del desempleo. Y luego para cerrar, respondiendo a la pregunta del documento, ¿verdad? Si hay problemas estructurales o problemas coyunturales dentro del empleo. ¿A qué nos referimos con estructurales? Que son problemas de largo plazo, que son problemas que no son fáciles de resolver, que son problemas que tienen que resolverse diferentes sectores, no solamente un sector puede resolverlo, hay que tener un apoyo conjunto. Y hay fenómenos, aspectos coyunturales que tienen que ver más con el crecimiento económico, con tipo de cambio, con precios, ¿verdad? Que son factores temporales que afectan la generación, el crecimiento económico y así el empleo. Entonces vamos a ver que de las dos cosas hay que están afectando el empleo. Entonces en el caso de la situación del mercado laboral, ¿qué vemos en los últimos años? Entonces vamos a ver en esta línea azul la tasa de crecimiento de la población ocupada, que tiene un crecimiento constante en los últimos años, sin embargo no es tan significativo, ¿verdad? La población ocupada. Los desempleados es una tendencia muy volátil, ¿verdad? Que vamos a tener que en unos periodos sube la cantidad de desempleados, en otros baja. Esto tiene que ver mucho con las definiciones también de la encuesta. La encuesta nos dice, durante el periodo de la encuesta, el INEC va a los hogares y pregunta si durante las últimas cuatro semanas esa persona buscó empleo. Si buscó empleo y no consiguió empleo significa que es desempleada, una persona desempleada y entra dentro de los desempleados. Entonces, si buscó empleo activamente en esas cuatro semanas, no solo como asalariado, sino también que hizo gestiones para crear una empresa, para generar ingresos de alguna forma, ¿verdad? Que activamente está buscando empleo, entonces son desempleados. Si la persona dice que no buscó empleo activamente, entonces pasan a lo que se llama fuera de la fuerza de trabajo. Entonces ahí es donde estas personas dejan de ser desempleados. ¿Qué significa? Que si una persona tiene más de cuatro o cinco semanas de que no busca empleo, entonces no va a ser parte de los desempleados. Entonces hay una constante salida y entrada de trabajadores al mercado laboral y estos trabajadores son de población de 15 años en adelante. Si buscan empleo son desempleados, si no buscan empleo no son desempleados, a pesar de que tengan interés de trabajar. Entonces la tasa de desempleo abierto lo que nos dice es que de la cantidad de desempleo, de la cantidad de la fuerza de trabajo que es toda esa población ocupada o que buscó empleo, de toda esa población, ¿cuál es el porcentaje de desempleados en el país? Entonces vamos a ver a través de estos indicadores, nosotros hemos construido otros indicadores de desempleo, ya desde hace tres, cuatro años nosotros le venimos dando seguimiento. Entonces tenemos la tasa de desempleo abierta, que es ese desempleo que donde las personas manifiestan buscar trabajo y no lo encuentran, entonces son desempleados. Luego tenemos una tasa de desempleo ampliado, uno y dos. ¿Qué significa esto? De la población de 15 años y más, hay una parte importante de la población que dice que está disponible para trabajar en cualquier momento, pero no buscó empleo, entonces no es desempleada, pero está disponible y tiene interés de trabajar. De esa población que se llama fuera de la fuerza de trabajo, hay una parte importante que no tiene interés ninguno en trabajar, entonces no va a formar parte en ningún momento de la fuerza de trabajo. Puede ser muchas de ellas que son mujeres y dicen, no, voy a dedicarme a las labores del hogar, no tengo interés de trabajar, estoy bien así, o voy a dedicarme a estudiar, entonces no tengo interés de trabajar, entonces soy fuera de la fuerza de trabajo. Pero esta otra población que está fuera de la fuerza de trabajo, pero tiene disponibilidad de trabajar, en algunos momentos presenta limitaciones. Por ejemplo, en el caso de los desempleados de la fuerza de trabajo, fuera de la fuerza de trabajo desalentados, es personas que por ejemplo dicen, no, en este periodo no hay empleo donde yo vivo, entonces no voy a buscar trabajo, entonces no son desempleados, pero está disponible y se encuentra un trabajo. También que diga una mujer, bueno, yo estoy interesada en trabajar, pero yo no tengo un nivel de educación suficiente, nadie me va a dar trabajo, o hay discriminación en el mercado, entonces no voy a buscar trabajo, pero si me dan un empleo yo estoy inmediatamente disponible para trabajar. Toda esa población no entra como desempleada. Entonces nosotros lo que hacemos es construir otros indicadores de desempleo para ver también el problema del desempleo desde otra perspectiva, no solamente los que buscaron trabajo. Entonces vamos a ver que esa tasa de desempleo abierto de las personas que buscaron trabajo, hay una tendencia creciente desde el 2010, en ese momento donde inició la encuesta estaba en 8,6%, actualmente está en 9,7%, sin embargo si vemos la tendencia es que se mantenga cercana al 10%, la tasa de desempleo de los últimos años es que el 10% de la fuerza de trabajo no consigue un empleo. Si utilizamos la tasa de desempleo ampliado 1, que incluimos solamente las personas desalentadas, más bien todos los desempleados más los desalentados, entonces ahí vamos a ver un cambio en la tasa de desempleo que se ha mantenido cercano al 11%, unos puntos más. Y si vemos la tasa de desempleo ampliado 2, donde se incluyen todos los que están disponibles con alguna limitación, incluso dentro de ellos puede ser alguna persona que tuvo un accidente y se fracturó un pie y de manera temporal no puede buscar trabajo, pero está disponible para trabajar en cualquier momento. Entonces todas esas personas entrarían dentro de esta población, o personas que están estudiando y dicen, bueno yo quiero trabajar, si encuentro un trabajo que me dé chance de trabajar en la mañana y en la tarde poder estudiar o en la noche poder estudiar. Es decir, buscan algunas condiciones particulares del mercado para poder acceder al mercado laboral, pero siguen siendo desempleados. Dentro del concepto de la encuesta no son desempleados, pero uno puede considerarlo que son desempleados porque tienen todo el interés y pueden aportar a sus hogares, a sus familias. Entonces en este caso la tasa de desempleo creció desde el 12% hasta el 19% en los últimos tres años. Entonces ahí hay un crecimiento importante donde cada vez más población está interesada a acceder al mercado laboral, tiene algunas limitaciones porque el mercado no le ofrece las condiciones necesarias para que esa población acceda al mercado y bueno, entonces pasan a ser desempleados o fuera de la fuerza de trabajo. Entonces vamos a ver también que vamos a tener este crecimiento en la tasa de desempleo ampliado, una tendencia a estabilizarse en la tasa de desempleo abierto, que en los últimos años se ha mantenido en el 10%. El otro problema es el subempleo. Entonces dentro del subempleo se dice, bueno, la población ocupada de 15 años y más, ¿cuántas personas están trabajando tiempos parciales? Es decir, trabajando menos de 40 horas por semana, desean trabajar más y no consiguen trabajo. Esas personas significan o representan el subempleo. Si una persona dice, no, yo trabajo 20 horas por semana y estoy satisfecha con mi jornada laboral, no es subempleado. El subempleado solo si desea trabajar más y por lo menos llegar a los 40 horas. Entonces aquí vamos a ver una tendencia creciente importante, que si lo ven en la línea roja, una tendencia importante al crecimiento del subempleo. Cada vez hay más personas trabajando en jornadas parciales. Esto implica salarios inferiores a los necesarios, ¿verdad?, para poder mantener sus familias o sus necesidades básicas, porque son tiempos parciales. Esto no significa que sean empleos permanentes, pueden ser empleos temporales que muchas personas buscan en el periodo. Y bueno, dentro del periodo de la encuesta están ocupados, pero tal vez dos semanas después ya no tienen el empleo y otras dos semanas vuelven a conseguir algún medio para conseguir recursos. Entonces aquí es preocupante este tema del subempleo, donde hay una tendencia clara al crecimiento en los últimos años. Luego la encuesta también nos permite determinar los empleos que se han perdido o se han ganado por diferentes sectores de actividad económica. Y bueno, aquí vamos a ver que los rojos son pérdidas de empleo en los diferentes sectores, las pérdidas netas, y los azules son creaciones de empleo. En el último año entonces tenemos una pérdida neta de 28 mil puestos de trabajo a nivel nacional. Sin embargo, gran parte de esas pérdidas está en el sector comercio, y sector, en este caso comercio y reparación, que presenta una pérdida de 77 mil puestos de trabajo. Y bueno, otros sectores que han perdido empleo en la administración pública también se muestra una importante caída en la cantidad de trabajadores, tanto en esta encuesta como en los datos del empleo registrado a la caja costarricense del Seguro Social. Entonces esto nos muestra un poco lo que está pasando a lo interno de los sectores y estamos viendo que hay un problema importante de creación de empleo dentro de la mayoría de ramas de actividad económica. En el caso del sector agricultura, en el último año es donde se creció de manera significativa la generación de empleo, sin embargo esta generación de empleo se explica principalmente por actividades piña, melón, banano, que son las que tienen mayor crecimiento en la economía. Esto no significa que sea calidad de empleo, no significa que sean ingresos suficientes para las familias, y bueno, sin embargo hay un crecimiento en este sector concentrado también en algunas pocas actividades. Hay un crecimiento importante en la incorporación de las mujeres al mercado laboral y muchas de ellas se están incorporando, de hecho cuando uno analiza los indicadores las mujeres presentan más tasas de desempleo, más tasas de subempleo, y las que se incorporan al mercado laboral, en esa condición de subempleo, muchas de ellas van a esta rama de actividad que son hogares como empleadores. Entonces, ¿qué significa eso? Que ingresen al mercado pero en actividades de bajo nivel de ingresos y esto también hace que hayan brechas entre hombres y mujeres en el promedio de ingresos a nivel nacional. Entonces, vamos a ver este crecimiento de este mercado y también donde muchas familias se ven obligadas a que más miembros de sus familias se incorporen al mercado laboral por la insuficiencia de recursos o de ingresos de gran parte de la población. ¿A qué me refiero? Si una persona del hogar se incorpora al mercado laboral, logra conseguir un empleo parcial, está dentro del subempleo, alguna otra persona va a tener que incorporarse al mercado laboral. Muchas de ellas son mujeres que se están incorporando al mercado laboral y eso también hace que la tasa de participación femenina venga aumentando en los últimos años y la presencia de mujeres también en el mercado. Sin embargo, como mencionaba, tienen tasas de desempleo más altas y tasas de informalidad más altas y tienen tasas de subempleo más altas que los hombres. Aquí se muestra la caída importante en el sector de comercio, en el sector público. Bueno, aquí vamos a ver el empleo del sector público, que es el azul, y el sector privado, que es el rojo. Vamos a tener una tendencia creciente al sector privado y en el sector público hay mucha volatilidad en el empleo. O sea, que eso es lo que se viene dando en los últimos años y con una tendencia a la baja. ¿Qué significa esto? Bueno, el sector público ya no es capaz de absorber más mano de obra como lo hacía en periodos anteriores. Cuando tuvimos la crisis en el 2007, 2008 o 2008, 2009, el Estado creó muchos empleos que permitieron que las tasas de desempleo no fueran tan altas como las que se esperaban que hubieran. Pero la situación fiscal ya eso lo limita, ya no hay posibilidad, más bien la tendencia sea reducir la planilla del Estado para poder tener mejores condiciones en las finanzas públicas. Y bueno, esto va a tener un impacto sobre el empleo y ya lo está teniendo. Entonces, vamos a ver una tendencia a la caída en el empleo del sector público, una tendencia creciente al empleo por cuenta propia, que también es otro fenómeno. Las personas ya no encuentran trabajos como salariados, tienen que ver qué hacen, tienen que ver cómo generan ingresos y muchos de ellos están en cuenta propia. En el caso de la población ocupada por nivel de calificación, podríamos decir que la población de Costa Rica tiene un, o las ocupaciones a nivel nacional tienen un promedio de calificación media, es decir, hay una cantidad importante de la población que se ubica en calificación media, que serían cerca de un millón de 76 mil personas ocupadas, 500 mil personas de calificación no calificada, y de baja calificación cerca de 445 mil personas. Entonces, ahí lo que vemos es la estructura del empleo en Costa Rica y las necesidades de empleo. Entonces, vamos a ver esto con base, de verdad, un panorama general del empleo general y vamos a ver entonces el empleo formal y el empleo informal. En el empleo informal, entonces vamos a tener los datos de la caja que nos muestran que desde el 2006, y vemos ahí la tendencia, la tasa de crecimiento del empleo es totalmente hacia la baja, incluso llegó a una tasa de crecimiento negativa en el último año. ¿Qué significa esto? Enero del 2015 comparado con enero del 2014, hay una pérdida neta de empleos. La tasa de crecimiento del empleo informal no está dando para cubrir o para mejorar las condiciones de desempleo de la población y menos para absorber la nueva fuerza de trabajo que se incorpora al mercado laboral, cada año hay más fuerza de trabajo que se va incorporando al mercado y eso entonces también nos muestra la insuficiencia del mercado para absorber nuevos puestos de trabajo. En el caso de los datos también comparados de enero de 2014 y enero de 2015, vamos a ver que en el sector público es uno de los sectores donde más se han perdido puestos de trabajo, dentro de ellos también enseñanza, industria manufacturera, y bueno ahí está la variación absoluta en los últimos años, pero ahí vamos a ver la administración pública de defensa que perdió 14.900 puestos de trabajo y esos son datos de la población asegurada directamente a la caja. Entonces vamos a ver ahí también este problema de que el sector público no es capaz de generar puestos de trabajo para contrarrestar los efectos del mercado. Entonces vamos a ver ahí el gobierno donde tiene una pérdida neta y absoluta en empleos registrados. Luego con el empleo informal, que también son datos de la encuesta continua de empleo, ahí vamos a ver que el empleo informal hay una tendencia creciente, importante, sobre la cantidad o el porcentaje de población que está en condiciones de informalidad. Vamos a ver aquí por hombres y mujeres que las mujeres tienen un mayor porcentaje de informalidad con respecto a los hombres y en los dos casos hay una tendencia creciente. Vamos a ver aquí del total de población de 60 años y más que se encuentra ocupada, el 73% es informal, o sea tiene un empleo informal. Entonces, ¿qué significa esto? Que los grupos de población de mayor edad enfrentan mayores problemas para encontrar trabajo dentro de su grupo, ¿verdad? Dentro de toda la población de su misma edad que están ocupados, muchos de ellos se ocupan de actividades informales y en el caso de la población de 15 a 24 años que también es una población muy vulnerable y que tiene tasas de desempleo sumamente elevadas. Además de que tiene tasas de desempleo elevadas, las personas que están ocupadas dentro de ese grupo de edad están casi el 50% tiene actividades informales y esto significa un deterioro importante en la calidad del empleo. Entonces, por eso venimos hablando sobre este tema. En el caso de la informalidad por nivel de educación, es claro que entre menor nivel de educación, más probabilidad de obtener un empleo informal en el mercado y, bueno, esto es claro en estos indicadores que se presentan. Con las brechas, bueno, vamos a tener brechas regionales y brechas por desigualdades sociales. Aquí vamos a ver importante en el desempleo, la región chorotega es preocupante porque presenta la mayor tasa de desempleo en el país, cerca del 17% de su población no encuentra trabajo y en el caso del subempleo que genera, en el caso de la región chorotega que se encuentra en 14,5%. Aquí, ¿qué vamos a ver? Por lo general, la tasa de subempleo en el país es mayor que la tasa de desempleo. En la región chorotega se da al revés, la tasa de desempleo es mayor que la tasa de subempleo. ¿Qué significa? Que en esta región ni siquiera hay oportunidad para que las personas incorporen parcialmente al mercado laboral, que es lo que estaría mostrando una tasa de subempleo. Entonces, vamos a ver un serio problema en la generación de empleo en este sector. Aquí podría entrar en discusión todo el modelo de desarrollo de la región, todos los problemas que puede tener la generación de empleo y otros sectores dentro de la región que en realidad no están generando suficientes oportunidades para su población. Luego, en el tema de brechas de condición de aseguramiento, también hay un deterioro en la calidad del empleo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas ocupadas que no cuentan con seguro por trabajo. Es decir, se incorporan al mercado laboral y no están cotizando para su seguridad social y entonces es un importante deterioro en la calidad del empleo y esto está de la mano con el aumento en la informalidad. Hay más aumento en la informalidad, entonces hay menos personas trabajando con seguros por trabajo. En el caso de las brechas por sexo, como mencionaba, las tasas de desempleo de las mujeres es más alta que los hombres, así como la tasa de subempleo y las brechas son insignificativas y las dos tienen tendencia creciente en el caso de subempleo, tanto hombres como mujeres están enfrentando problemas para encontrar trabajo. Por grupos de edad, aquí vamos a ver la tasa de desempleo por grupos. Esta línea roja es la tasa de desempleo de población de 15 a 24 años de edad. Hay población de 15 a 24 años de edad que no busca empleo, entonces no son desempleados. Entonces aquí se incluye toda la población de 15 a 24 años de edad que buscó trabajo en el periodo de la encuesta y no consiguió trabajo. Entonces por eso se incluyen como desempleados a esta población y en este caso la tasa de desempleo con respecto a los demás grupos de edad vamos a ver que más que duplica la tasa de desempleo nacional y el promedio de otros sectores. Entonces tenemos un serio problema y además de ello que hay una tendencia creciente al desempleo en los jóvenes. Cada vez tenemos más jóvenes buscando trabajo y no consiguen trabajo y con el problema que tampoco están estudiando muchos de ellos. Entonces esto va a generar un problema en el mediano plazo y en el largo plazo para poder incorporarse al mercado que vamos a ver un cambio en la estructura de empleo en el país que va a afectar directamente las posibilidades de conseguir empleo. En el caso de los ingresos cerca del 20% de los asalariados gana menos del salario mínimo. En el caso de los independientes es el 40% de los asalariados ganan menos del salario mínimo. Entonces vamos a tener un problema también de ingresos que se ve reflejado en el tipo de empleo, en el subempleo, en la informalidad y en el tipo de actividades que desarrollan. Vamos a ver también por nivel de calificación una diferenciación en los niveles de ingresos. En este caso este es el empleo de calificación alta donde en los últimos años muestra un promedio de ingresos con una tendencia significativamente al alza. Y ahí vamos a ver entonces que estos sectores de alta calificación son los que se han visto más beneficiados en la economía. En este caso hay una caída en el último año del ingreso promedio de calificación media, de las actividades de calificación media que es donde hay una mayor cantidad de personas buscando trabajo y también ocupadas. Y en el caso de la no calificada hay una tendencia creciente que también puede estar explicado por los ajustes salariales que se han aplicado de manera diferenciada en las actividades económicas no calificadas. En los últimos años se ha tendido a generar diferenciación en los ajustes que se hacen cada seis meses donde los no calificados tienen un ajuste mayor que puede estar contribuyendo, ¿verdad? No necesariamente todo está explicado por eso pero puede contribuir en este sentido. Luego, cuando vamos a hablar de ingresos reales, los ingresos promedios de la población, lo que hacemos es ver el crecimiento nominal entre el último año y ver cuál es la inflación de ese periodo para ver si efectivamente hay un crecimiento en el poder adquisitivo de los trabajadores o no. En este caso vamos a tener que en la calificación alta se dio un crecimiento de 12,6% en el último año, no calificados un 8,7% y de calificación media un 3,6%. Cuando comparamos con la inflación del 2014 que fue un 5,13% vamos a ver una pérdida de poder adquisitivo de los empleados de calificación media. Entonces, ahí es importante tener este tipo de información porque es un sector donde está muy saturado, hay alto desempleo y hay tendencia a que los salarios bajen por una oferta laboral que también presiona sobre el mercado. Luego, en el caso de brechas por ingresos por sexo, vamos a ver en la línea más alta están los hombres, en la línea más baja las mujeres y en el promedio. Entonces, vamos a ver que los hombres ganan en promedio o tienen un ingreso promedio mayor a las mujeres en un 14%. Esto no significa que le estén pagando igual, diferente por un mismo puesto, significa que el promedio de ingresos de todas las mujeres es menos que el promedio de ingresos de todos los hombres y puede estar explicado también por el tipo de actividades que desarrollan. Como mencionaba, si tienen más subempleo, tienen un promedio de ingresos menor, si tienen puestos de trabajo de más baja calificación que los hombres, el promedio de ingresos es menor. Entonces, ahí hay un problema en el sentido que las mujeres se ubican en actividades de menos remuneración, en actividades más informales, en actividades de tiempos parciales y eso afecta los ingresos promedio de todo el sector, de todas las mujeres o ingresos promedio de todos los hombres. Y es una tendencia de los últimos años y que se ha venido manteniendo y conforme va pasando el tiempo vamos a ver que no se ha logrado superar este problema a pesar de que las estadísticas también nos dicen que en el país hay más mujeres que hombres con títulos universitarios, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales y ahí hay una tendencia a un cambio en mediano y largo plazo en la población. Las mujeres están estudiando y logrando títulos universitarios en mayor medida que los hombres. Entonces, ahí les va a beneficiar en el mediano y largo plazo siempre y cuando tengan el mismo acceso al mercado laboral. Entonces, ahí también es un aspecto a analizar. Luego, para ir cerrando, ¿qué características de la fuerza de trabajo desempleada? Entonces, vamos a ver de todos los desempleados que hay en este momento, que son cerca de 220 mil personas, cuántas personas, más bien, cuáles son esas características. Los datos nos muestran que el 67,5 de todos los desempleados no ha terminado secundaria, es decir, no tienen un nivel de estudio suficiente para poder acceder al mercado laboral, tomando en cuenta que el mercado laboral está generando empleos en áreas de mayor calificación, de mayor demanda de calificación de los trabajadores. Entonces, tenemos ahí un problema importante estructural. Un 10% posee título universitario, significa también que hay personas con títulos que no acceden al mercado. ¿Qué puede estar explicando eso? Hay carreras saturadas en el mercado que impiden que las personas encuentren trabajo, hay carreras obsoletas que se estudian y el mercado no está generando empleo, hay carreras que no generan versatilidad en los trabajadores, entonces les impide incluso ubicarse en actividades diferentes a las que estudiaron, entonces están dentro de ese grupo de desempleados, entonces ahí hay un problema en la parte educativa que también afecta y bueno, y sin duda que no se están generando empleos suficientes para esta población, entonces vamos a ver también que dentro del mercado hay una generación de empleos de más técnicos donde las empresas están prefiriendo pagar empleados técnicos que demandan un salario menor que un profesional con títulos universitarios elevados, entonces también hay ahí un cambio en la estructura de empleo en el país que podría estar afectando de alguna forma al mercado laboral. El 45% son jóvenes, el 87% tiene alguna experiencia, el 13% no tiene experiencia, la mayoría es de la población urbana, bueno, el país casi el 75% de la población es urbana, entonces esto va de la mano con el problema del desempleo, casi la mitad son mujeres. Luego, ¿qué es otro problema que se enfrenta? En el mercado laboral o en esta encuesta se pregunta a los desempleados en qué están buscando trabajo, aquí vamos a ver que el 33% dice que de cualquier forma, cualquier trabajo, de cualquier forma están dispuestos a obtener un empleo, el 62% dice que como asalariado de una empresa o una institución y solo el 5% busca generar su propio negocio de actividad, entonces aquí hay un problema en la parte de formación donde no se están creando capacidades o más bien no se está incentivando para que las personas sean capaces de generar sus propios ingresos, sus propios negocios y de la mano de que hay un problema estructural también del mercado o más bien de la economía donde hay muchas limitantes para emprender negocios, tanto por crédito, tasas de interés, por acceso a algunas actividades, capacitación, entonces hay una cantidad de problemas que están generándose en este sector y bueno, esto está también provocando problemas en lo que es generación de empleo. Entonces vamos a ver que del total de la población en este caso de los que dicen del total de desempleados abiertos, que son esas personas que buscaron activamente un empleo no consiguieron empleo, vamos a ver que cerca de la mitad, casi el 40% indica que va, o sea, que está dispuesto a cualquier ocupación, a lo que sea y el resto, que sería el otro 50% en promedio, hay diferencia entre hombres y mujeres, el resto dice alguna ocupación específica, entonces cuando uno toma los datos de esas ocupaciones específicas con la clasificación de ocupaciones del país, vamos a ver que la mayoría de población en el caso de los hombres buscan empleo como peones, albañiles, guardias, asistentes de ventas, empleados de centros de llamada, mecánica, entonces vamos a ver un poco esa estructura de la población que busca empleo, que son actividades de más baja calificación, que va de la mano con el 70% de desempleados que tienen menos de secundaria, entonces ahí hay una presión importante para este tipo de puestos que el mercado no está generando estos puestos, incluso si vemos el sector comercio hay una pérdida importante de empleos, entonces esta población difícilmente va a acceder al mercado laboral en el corto plazo si no hay medidas diferentes o incentivos a generar empleos de baja calificación en el país, entonces ahí hay un problema que siempre decimos, bueno queremos empleos de alta calidad, de alta calificación, apostamos por inversión extranjera directa, por mayor valor agregado, pero la población no está pudiendo acceder a ese mercado, mientras que la producción para el mercado interno más bien sea debilitado, el sector agrícola, el sector de actividades de pequeñas, medianas empresas, entonces ahí hay un problema estructural del empleo que va a afectar directamente el país, en el caso de las mujeres y hombres ahí también vamos a ver una clara diferencia entre los roles de género, ¿verdad? También en qué áreas buscan las mujeres, en qué áreas buscan los hombres y por lo general se están siguiendo sus patrones y la mayoría de mujeres busca también como limpiadoras y asistentes domésticas, asistentes de venta, secretarios, recepcionistas, ahí llama la atención el caso de nutricionistas, abogados, sociólogos que se incluyen dentro de esta lista que pueden también estar reflejando la saturación del mercado, si no hubieran tantos buscando en esta área no aparecen ahí dentro de las principales búsquedas de empleo, entonces hay un problema también en saturación en algunas carreras. Luego, entonces, ¿qué factores podrían estar explicando este alto desempleo? Entonces, tenemos factores coyunturales, tenemos factores estructurales, dentro de los coyunturales hay un débil dinamismo de la economía internacional desde la crisis 2008-2009 que ha afectado directamente nuestra economía, hay menos exportaciones, hay menos entrada de inversión, hay menos entrada de turistas, entonces esto afecta directamente nuestra economía, es un problema coyuntural y a nivel internacional. vamos a tener insuficiente crecimiento de la economía, si bien es cierto la economía viene creciendo tasas cercanas del 4%, es totalmente insuficiente para la generación de empleo y poder mejorar los índices de desempleo y además que gran parte de ese crecimiento económico que ya sería un problema estructural, que gran parte de ese crecimiento económico corresponde a actividades de alto valor agregado, ¿qué significa esto? Que son actividades más intensivas en capital, menos intensivas en mano de obra, entonces pueden producir una cantidad mucho mayor de producción de valor agregado pero eso no significa un crecimiento similar a la necesidad de fuerza de trabajo, entonces la economía crece pero no en sectores que demandan más mano de obra y bueno, eso se ve reflejado en que no hay más empleos para mejorar los índices de desempleo. El sistema cambiario también en Costa Rica creemos que viene afectando, antes teníamos el sistema de minio de evaluaciones donde todos los días se devaluaba el tipo de cambio, después del 2006 se cambió a las bandas y desde ese momento el tipo de cambio ha tendido a apreciarse, es decir, eso genera desventaja para las empresas exportadoras de Costa Rica porque cada vez se hacen sus productos más caros en el mercado internacional entonces otros países van a preferir productos de otras regiones que les salga más barato, entonces hay un problema ahí que antes se generaba una competitividad del sector exportador a través del tipo de cambio que ya no se tiene entonces ahí hay un problema o más bien un cambio que va a afectar a la estructura económica del país y en el reciente plazo también vamos a ver que la economía el Colón se aprecia en el mercado internacional mientras que otras monedas se devalúan con respecto al dólar entonces vamos a tener ahí una desventaja nosotros nos apreciamos nos hacemos más caros y otras monedas más bien se hacen más baratas entonces nuestros productos están siendo menos atractivos en el mercado internacional y eso obviamente va a afectar la producción exportaciones y el crecimiento económico la caída del empleo público que también lo mencioné si hay un deterioro en las finanzas se quieren mejorar las finanzas en el empleo público va a salir afectado no se van a generar más puestos de trabajo muchas plazas se han congelado tal vez no hemos visto que un despido masivo del sector público pero si no se han renovado las plazas que se van dejando por las políticas del gobierno y eso se ha reflejado en la caída de trabajadores o la cantidad de trabajadores del sector público en el caso de la creciente apertura comercial que sin duda afecta a las empresas de capital nacional donde cada vez tienen que competir con productos más baratos del exterior y con un tipo de cambio que se aprecie entonces cada vez nos sale más barato comprar los productos en el exterior entonces la demanda interna se ve afectada en ese sentido la pérdida de competitividad en el país atraso en infraestructura problemas de innovación la mitología que también se suman a estos problemas coyunturales perdón a los problemas estructurales la dificultad para competir con otros países que tienen bajos costos laborales que recién se informó sobre el tema de Intel por ejemplo que se le sale mucho más barato ir a países asiáticos donde las cargas sociales no son tan elevadas y bueno entonces ahí hay una discusión que no estamos dispuestos a perder derechos laborales para mantener empresas en el país entonces ahí hay un problema estructural en el mercado mundial que nos está dejando en desventaja en alguna parte pero tampoco podemos desmejorar la calidad del empleo que por si ya está desmejorado entonces hay un problema estructural serio que se nos presenta y el desalineamiento entre la oferta y la demanda laboral que en este caso de lo que mencionaba la mayoría de población desempleada no tiene estudios de secundaria completos incluso el 33% no tiene primaria completa entonces hay un problema importante de a dónde vamos a ubicar esta población desempleada con bajos niveles de calificación bueno tendremos que generar producción y empleos de baja calificación para poder resolver en el corto plazo el problema del desempleo entonces ahí también hay importantes problemas en el caso de la inversión extranjera directa como mencionaba buscamos empleos de alta calificación alta calidad y los trabajadores van en busca de empleo pueden tener un título universitario pero no tienen inglés entonces contratan a alguien que no tiene el título universitario pero si tiene inglés entonces vamos a ver esas competencias y versatilidad del mercado que está afectando también a los profesionales el uso de internet el uso de no solo inglés sino otras herramientas otros otros idiomas en el caso de utilización de herramientas de software también limita mucho el acceso al mercado laboral de la población con títulos universitarios entonces ahí hay problemas en la parte de capacitación y no se ha planificado ese crecimiento de empleos de alta calidad con la calificación de los trabajadores o de la fuerza de trabajo carreras sobresaturadas pocos egresados en carreras afines a ingeniería ciencias poca oferta también en carreras técnicas dificultad para realizar estudios avanzados entonces es claro que las universidades son caras en el caso que no puedan acceder a universidades públicas resulta caro para unos sectores la disponibilidad de becas es limitada en el caso de muchas mujeres y o algunas personas de otro lugar tienen que dedicarse al cuido las madres adolescentes que se les limita también acceder a estudios el acceso también a la educación pública no es suficiente para la demanda del país y bueno hay una serie de problemas estructurales que van a generar limitaciones en el mercado de trabajo cerrando con algunas propuestas bueno o más bien como una conclusión en el mercado tenemos problemas estructurales tenemos problemas coyunturales tenemos ambos creemos que hay más problemas estructurales que coyunturales en este momento y que eso implica tomar medidas de corto plazo para que los efectos se vean en mediano y largo plazo los efectos no van a ser inmediatos si no se toman medidas ahora si va a haber una crisis importante en el empleo nacional y entonces ahí es donde tenemos que tomar las medidas se requiere la generación en el corto plazo de empleos de baja calificación o sea los datos nos están diciendo no podemos seguir apostando todo a inversión extranjera directa y generar tipos de empleos de este nivel de calificación porque el mercado no lo va a absorber en el corto plazo tenemos que generar los microemprendimientos bueno aprovechar el sistema banca de desarrollo para que se aplique efectivamente y pueda generar y resolver problemas en el corto plazo mientras la gente se va capacitando algunos sectores no se van a poder capacitar tenemos población de más de 45 años que difícilmente los vamos a poder capacitar pero bueno tenemos que trabajar con estos jóvenes que están desempleados estos jóvenes que representan que tienen tasas de desempleo de 25% y que representan el 45% de los desempleados a esta población si podemos capacitarla para poder crear condiciones para su acceso al mercado en el mediano y largo plazo luego luego en el caso de mediano y largo plazo mejorar la cobertura calidad y pertinencia del sistema educativo y la formación técnica hemos estado siempre acostumbrados a crear carreras universitarias y que los estudiantes estudien carreras universitarias bueno llegó el momento en crear carreras técnicas que les permitan también a los trabajadores acceder al mercado o generar sus propios negocios a través de estas capacidades técnicas que no implican necesariamente tantos años de universidad que a veces no son atractivos para algún grupo podrían generar mayores ingresos para quienes trabajen o estudien carreras universitarias pero bueno hay que diversificar un poco el sistema educativo la calidad y eficiencia en los servicios públicos también porque en esto me refiero a que si las personas se motivan para que creen sus propios negocios y sus propias empresas hay muchas limitaciones en el mercado entonces vamos a tener que ir resolviendo problemas dentro del estado para ir generando ir generando propuestas y bueno cerrando entonces el desempleo en Costa Rica tiene causas estructurales y coyunturales es urgente buscar soluciones no es solo responsabilidad del estado entonces ahí tenemos el estado tenemos los hogares y tenemos las empresas a que me refiero con las empresas las empresas deberían buscar igual que el estado un vínculo para poder generar talento humano y poder crear condiciones para esa fuerza de trabajo igual el tema de la innovación las empresas tienen que innovar en un mercado internacional donde la innovación es de todos los días una empresa que no innove difícilmente va a poder mantenerse en el mercado y competir con otras empresas entonces hay un problema en la parte empresarial de algunos sectores que han permanecido rezagados y en el caso del estado bueno hay límite de críticas que uno puede realizar de la actuación del estado en los últimos años que podrían generar algunos cambios beneficios para la economía y el empleo yo lo dejaría por aquí bien viene el proceso de preguntas vamos a hacer unas tres preguntas yo le daría una pregunta nada más en general no vi entre los datos aunque muchas de las preguntas que me iba planteando pues se fueron contestando al final la pregunta que yo le haría es si en algún momento determinado se determinó cuántos puestos se encuentran a disposición que tienen las empresas o en general que tienen que no se han llenado y las preguntas de los compañeros veo bueno hagamos todas las preguntas y ella que nos haga una respuesta empecemos de aquí para allá bueno Sebastián Funier del programa de radio Onda Uned nosotros este digamos nos ha tocado el selfie si puro Luis este no nosotros hemos estado trabajando mucho con comunidades para hacer las producciones de radio de nuestras verdad y obviamente tratamos montones el tema de cuáles son los problemas de las regiones y toda la cosa verdad y este realmente nos lo que nos han comunicado más a mí me parece que si bien la mayoría del desempleo está en el gran área metropolitana también habría que comparar esos datos con la migración de la gente del campo a la ciudad que también ha crecido en el mismo periodo cuando uno viaja al campo a mí me parece que la presencia de las transnacionales de la piña del banano de todas estas lejos lejos de mejorar las condiciones de trabajo y las opciones de los empleados más bien las va desmejorado o sea son empleos mal pagados que en su mayoría lo que hacen es contratar mano de obra nicaragüense de baja calificación y lo que ha hecho las políticas de gobierno de los últimos 30 años es desmantelar el negocio local ¿verdad? antes usted con una parcela de una hectárea mantenía una familia perfectamente y vivía bien ya no ¿verdad? y eso no significa que en otros países no sea así por ejemplo Bolivia está felicitada por el Fondo Monetario Internacional por sus políticas de promoción del agro y ha logrado generar enormes fuentes de empleo a través de la valorización de la producción local ¿verdad? por ejemplo en la zona de Uyuni fui testigo de cómo la gente cultivaba la quinoa y eso era un cultivo muy muy bien recibido en el mercado significa eso que los precios van a ser más caros para nosotros los que los consumimos no es así porque en este momento yo según los estudios que he visto y los análisis que he visto la mayoría de las ganancias del retail se los deja Walmart se las deja las grandes supermercados que son los que compran a precio de basura la producción nacional y luego la revenden y se ganan toda la tajada ellos ¿verdad? entonces creo que lo que habría que hacer es revertir ese proceso de concentración del poder en la venta que es lo que hace que puedan manipular los precios y desmantelar la producción local y más bien promover que haya una distribución local digamos donde haya una meteorización digamos de los vendedores de los productos y entonces eso generaría que las ganancias se distribuyan en la población y no queden concentradas en pocas manos y eso fomentaría la producción local siendo privada pero que tiene que tener me parece más regulación para evitar esta concentración que le hace enorme daño a la población y creo que por ahí andaría para mí la principal preocupación en el tema del empleo gracias muchas gracias Sebastián Gustavo se ha señalado que como un problema estructural el alto costo de la energía eléctrica hay correlación entre esto y el desempleo Federico Quezá yo en realidad tengo dos preguntas la primera sería si en este observatorio han calculado el costo de crear empleos por los diferentes sectores por las diferentes categorías que usted presentó usted comentó que las empresas que vienen las de inversión extranjera directa son intensivas en capital si tienen algún indicador de lo que le cuesta a esas empresas crear el empleo versus lo que cuesta para un micro incrementamiento crear el empleo algún tipo de indicador de esos esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta son sus sugerencias a nivel de política monetaria con respecto a esto esas serían las dos preguntas Eduardo buenas tardes yo tengo bueno dos preguntas de repente tal vez no sé si sea ella la que tenga la respuesta o aquí el señor economista pero una vez por ejemplo la política que si uno ve digamos aquí inclusive aquí mismo en UNED uno ve compañeros que ya deberían estar jubilados y siguen aquí por ejemplo entonces digo yo no 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 lo que pasa es que es cierto o sea digamos hay alguna política que se deba hacer para forzar que la gente se jubile en el sentido de que hay mucha gente que requiere oportunidades o sea digamos el que ya digamos se va a jubilar no es que puede hacer otras cosas pero mucha gente que pierde oportunidades por esas plazas que digamos están ocupando y ya o sea no es que están desempleados simplemente es que ya les toca y que le den chance a otro eso es digamos si no hay política para forzar una jubilación una pregunta y la otra y la otra es por ejemplo si hay alguna bueno no sé pienso yo que debería deberían los genios de la economía por ejemplo deberían diseñar una política una política estructural económica que active mecanismos por ejemplo ante ciertos rangos por decir un ejemplo si se ve que la tasa de desempleo está creciendo o hay una tendencia a crecer debería haber un mecanismo que automáticamente por decirlo así ¿verdad? genere facilidad para abrir la gente microempresaria o que se emprenda por ejemplo o las políticas para montar un negocio propio se faciliten no sé pueden estar restringidas en algún momento coyuntural en la economía pero cuando hay crisis en la parte de empleos deberían haber mecanismos que faciliten informalmente se hace porque la gente informalmente va a buscar cómo sobrevivir pero digo oficialmente o formalmente pienso que debería haber alguna política estructural en la parte económica que active mecanismos para poder facilitar la creación de empleo o negocios propios en la parte de emprendedurismo profesora Morales ya ese es el examen de los compañeros vamos a ver otros 30 minutos bueno tratando de dar algunas respuestas rápidas en el tema de la oferta laboral no hay indicadores de oferta laboral digamos que digan tantos empleos se ocupan en tal nivel de calificación yo creo que el ministerio de trabajo ha anunciado que ha empezado a hacer estudios sobre ese tema para ver cuál es la oferta laboral y a partir de eso tratar de buscar la generación de talento humano para que las personas accedan a ese mercado en Costa Rica no se ha hecho por lo general indicadores de este tipo no habían en el caso indicadores de empleo también es hasta el 2010 para acá que tenemos indicadores de empleo por trimestre y que tal vez ahora lo vemos con más facilidad poder hacer estudios a través de esta encuesta antes teníamos datos de la encuesta de hogares cada año que reflejaba solo los meses de julio cada año bueno ahora tenemos mayor posibilidad de hacer estudios en el caso del empleo y bueno ahí es donde las universidades podemos ir contribuyendo a realizar los estudios y generando conocimiento para poder ver que podemos ir mejorando dentro del mercado pues en el caso de estos indicadores no hay ahorita no tenemos lo que tenemos también es ferias de empleo que se ven que empleos son los que ofrecen pero eso no significa que todos son empleos que se estén generando muchas críticas se han realizado que son más bien aspectos para generar propaganda de las empresas que se ven a conocer y no necesariamente son nuevos puestos de trabajo pero bueno no hay datos que nos puedan confirmar esta situación y entonces vemos urgente ver cuáles son las necesidades de empleo que hay en el país y entonces ahí redireccionar los estudios y las carreras técnicas que se puedan ir ofreciendo y los vínculos entre la empresa privada y el sector público a través del INA por ejemplo para ver qué capacidad si estamos generando esas capacidades que la población necesita y que el mercado necesita con respecto a la migración del campo a las ciudades bueno es claro que como no hay digamos el desmantelamiento del sector agrícola ha hecho que la población tenga que buscar migrar del campo a la ciudad para buscar opciones de empleo y bueno hay una concentración de la población en la ciudad que esto genera todo el tema si uno analiza la informalidad en la región central es donde se da la mayor tasa de informalidad la mayor tasa de subempleo precisamente porque esta población no consigue empleo allá no puede dedicarse a una venta ambulante por ejemplo porque allá no va a vender nada en esas regiones rurales o buscan la ciudad para generar sus propios negocios entonces es un fenómeno que se da en cualquier sociedad mientras no hayan oportunidades en el sector y bueno todo lo que mencionaba el desmantelamiento del sector agrícola donde vamos a ver un cambio en la estructura de la producción agrícola donde se da importancia significativa a los monocultivos a los cultivos extensivos que generan una serie de externalidades negativas que no se analizan no se profundizan y que también ha afectado directamente el campo por ejemplo hace poco estuvimos realizando un estudio en Sarapiquí donde muchas de la población alquila o vende sus terrenos y pasan a ser empleados de las grandes piñeras mientras que antes producían sus propios productos también un problema importante que se ve en esa región que también estuvimos analizando una región con tantos terrenos para poder cultivar las personas prefieren comprar bienes agrícolas en otras regiones que no sean del mismo lugar ¿por qué? por el problema de contaminación las personas les da miedo comprar productos que se produzcan ahí mismo dentro de su región por el tema de los agroquímicos y todo ese tema de las piñeras entonces ahí hay una expulsión del mercado laboral expulsión de la producción agrícola para autoconsumo que incluso uno podría pensar que una forma de mejorar las condiciones de pobreza es que las familias de las zonas rurales del campo puedan generar sus propios productos y de esta manera no necesariamente implican empleos asalariados o empleos remunerados directamente sino que esos beneficios sean en especie ¿verdad? que ya no tengan que ir al supermercado a comprar los bienes agrícolas y puedan consumir y mejorar sus condiciones de vida que esto se ha dejado todo este tema se ha abandonado en el país y que efectivamente está afectando las políticas o más bien el sector agropecuario y entonces ahí viene todo el tema de seguridad alimentaria en el país y bueno hay una serie de temas para discutir sobre este tema que también serían importantes y cuál es la visión de mediano y de largo plazo del país con respecto a este tema ¿verdad? si vamos a seguir apostando a los grandes monocultivos y dejando de producir los bienes de canasta básica que el país requiere y ¿cuáles son esas externalidades? si estamos dispuestos también a a enfrentarlas ¿verdad? en este caso de las grandes contaminaciones luego en el tema del sector agropecuario también sin duda todo el tema de la comercialización de los productos también volviendo a este tema del cantón de Sarapiquí donde hemos trabajado algún tiempo bueno ellos tienen la posibilidad de generar su producción y cuando llegan al mercado como solo hay una persona que les compra el producto al principio les ofrece un buen precio empiezan a producir ya después les ofrecen un precio prácticamente de pérdida y ellos se ven obligados a vender sus productos en precios sumamente bajos o sea no hay una política del sector agropecuario que garantice que hayan beneficios y una distribución equitativa de los beneficios de los productores entonces no nos sirve fomentar la producción agrícola sino hay políticas de acompañamiento a esos sectores de colocar esos productos hay conocimientos dentro de los sectores para poder generar producción agrícola pero no saben dónde colocarlo no tienen a dónde colocarlo y bueno ahí es la tarea donde puede el Estado redireccionar un poco y generar capacidades a través de este sector el costo de la energía eléctrica en realidad se ha discutido mucho sobre este tema si somos tan caros en energía eléctrica algunos informes nos dicen que no otros que sí yo creo que es más una apuesta de algunos sectores por tratar de generar una apertura del mercado eléctrico y algunos sectores interesados uno puede ver incluso dentro de la caja hay sectores interesados en desmantelar la seguridad social para poder vender sus servicios en el mercado privado yo creo que en la parte eléctrica también hay algún interés en que se abra el mercado y esto no va a significar una reducción en las tasas de generación o de las tarifas no el hecho de que haya una apertura del mercado significa una reducción en las tarifas pero sí va a haber una distribución de esos beneficios a algunos sectores interesados si hay un crecimiento en el costo de la electricidad pero yo creo que también va a un lado a otros problemas es decir no se le puede checar el problema a la electricidad en el problema de competitividad ya mencionamos el tipo de cambio las empresas tienen un efecto en el tipo de cambio tiene un efecto en la competencia de costos salariales con respecto a otros países que no tienen o que tienen más débiles sistemas de seguridad social y leyes laborales entonces hay otro problema estructural y no podemos checar todo el tema de la energía eléctrica yo creo que hay un poco de todo y que entonces en este caso es un tema de discusión y que se necesitan generar estudios para poder definitivamente medir impactos y que además no todos los sectores implican que la electricidad les afecte directamente a todos los sectores la electricidad afecta más directamente a quienes usan un intensivo uso de electricidad otros sectores será la gasolina otros sectores será alguna otra materia prima que además se ha mencionado tampoco tenemos evidencia ni estudios que hay un monopolio en la importación de bienes de materias primas donde a pesar de que el tipo de cambio baja se compran más baratos los productos pero la materia prima sigue siendo estando igual de cara dentro del país y bueno hay un problema también en los monopolios y los oligopolios en los mercados importadores que es otro problema que se podría analizar luego indicadores de costos de generación de empleo no sé si se refiere a productividad al empleo lo que hay estudios que incluso el Banco Central presentó hace unos días sobre la matriz de insumo producto y entonces hay una relación hay un estudio que demuestra una débil relación entre la generación de empleo o el vínculo de empleo entre las empresas de inversión extranjera y directa y las empresas nacionales es decir hay muy bajos encadenamientos productivos en la economía y que de ahí entonces hay un efecto donde hay algunos sectores que crecen pero los sectores nacionales no se están beneficiando de ese crecimiento entonces vamos a tener que esas empresas traen un montón de bienes importados que es materia prima lo transforman y lo vuelven a sacar del mercado entonces el valor agregado no es tan alto que de hecho se vio en el caso de Intel ¿verdad? Intel a pesar de que exportaba cerca del 5% del producto interno bruto la importación también es enorme entonces el saldo era cerca de un 1,5% del PIB no era tan significativo como se esperaba porque precisamente gran parte de la materia prima se traía de afuera y no habían o no se han generado encadenamientos importantes por otros sectores igual pasan otras industrias y entonces ahí es donde el Estado puede tratar de redireccionar y según también he visto en los últimos días se está tratando de trabajar este tema ¿verdad? como vincular las empresas de capital nacional con las empresas de inversión extranjera para poder generar vínculos y generar mayor cantidad de empleos pero si hay una débil relación ¿verdad? en este tema de la inversión extranjera y el empleo sugerencias de política monetaria bueno es otro tema que se ha discutido mucho si el Banco Central tiene efectos o no sobre el empleo en el país bueno yo creo que hay que generar una discusión en este tema ya mencionamos el tema del tipo de cambio ¿verdad? el tipo de cambio apreciado en el mercado internacional se deprecia las monedas entonces ahí tenemos un efecto directo sobre las monedas nacionales sobre la producción nacional o la producción que se exporta pero también tenemos un efecto que ya vemos que es muy sensible la inflación a la variación del tipo de cambio entonces ahí siempre van a haber ganadores y perdedores en la economía y yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio igual que en el tema de las tasas de interés tratar de que las tasas de interés sean más atractivos para generar emprendimientos generar nuevos negocios que son políticas que pueden aplicarse desde el Banco Central no necesariamente el banco puede decir cuál es la tasa de interés pero sí a través de la tasa política monetaria influir en los mercados y bajar los niveles de las tasas de interés con la jubilación bueno yo creo que ahí también es un tema de importante discusión que de hecho se ha anunciado que a 20 años ya no vamos a tener pensiones por el problema del envejecimiento de la población y de la presión que hay sobre el sistema de pensiones mientras que los jóvenes o la población más joven no está cotizando y si cotiza no hay suficiente cantidad de cotizantes para cubrir las necesidades de las pensiones entonces más bien lo que nosotros hemos planteado es que hay un problema de empleo pero hay que generar empleo pero no sacando del mercado a los que están ocupados más bien hay que aprovechar las capacidades hay una población importante mayor de 60 65 años que tiene la experiencia suficiente para contribuir de manera significativa empresas y el mercado más bien los ha ido expulsando sin aprovechar esos conocimientos yo creo que más bien esa insuficiencia en calidad de empleo y cantidad de empleo que se genere en el país y las presiones significativas sobre el sistema de pensiones bueno serían muy problemáticas y más que la población no cotiza para la seguridad y para pensiones de manera voluntaria solo a través del sistema de seguridad social lo cotiza y entonces ahí generaría un problema importante a mediano y largo plazo tanto para los hogares como para los sistemas de seguridad social y luego el tema de las políticas contracíclicas o sea contracíclicas significa que si el ciclo económico va en caída como el estado puede aportar para que para revertir ese ciclo o apoyar en el caso por ejemplo como mencionaba del empleo en el 2008 2009 bueno la política contracíclica del estado fue generar empleo público lo malo es que se generó empleo permanente y no empleo temporal entonces en este caso nosotros lo que hemos visto también es que a través de la inversión de obra pública se pueden generar empleos permanentes dinamizar la economía en el corto plazo y así generar condiciones mejorar competitividad y otros otros factores importantes el empleo en el empleo de obra pública ocupa empleo baja calificación ocupamos empleo baja calificación entonces yo creo que es una apuesta importante en este tipo de empleo no va a ser empleo permanente que genere presiones como lo hizo en el 2008 2009 cuando aumentó la planilla del estado y esto entonces generaría condiciones para que la población pueda generar mayores niveles de ingresos y recordemos que si es relativo dependiendo de yo creo que ahí es la discusión pero más bien yo me refiero a que hay un montón de recursos ociosos que tiene el estado que no se está invirtiendo hay recursos del vida hay recursos hay montones de dinero que en este momento están pagando intereses y no están utilizándose en inversión en las inversiones que se pueden realizar entonces yo creo que ahí es donde se debería apostar entonces todo el tema de la tramitología y este tema el país no tiene una canasta de inversión en obra pública donde debería tener ya planificado cuáles inversiones puede hacer y conforme va obteniendo recursos ir dando prioridad a las inversiones pero casi que todo hay que empezarlo de cero no hay estudios y se piden los préstamos se aprueban no hay permisos ambientales no hay permisos de los diferentes instituciones y atrasa todo el proceso entonces ahí es un problema de tramitología serio dentro del sector público que está impidiendo mejorar la calidad de la infraestructura y también la competitividad del país bien muchísimas gracias profesora Morales por tan amplia exposición sobre este tema que a todos nos debe interesar sobre todo como escuela de administración así mismo agradecerle a los compañeros aquí presentes y a los que nos siguieron por la UNED que me informa Sebastián que fueron alrededor de unas 30 personas o sea tuvimos bastante audiencia así que un aplauso para la profesora Morales muchísimas gracias gracias aplausos muchas gracias 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 a los que nos siguen gracias a los que nos siguen Gracias.